Esto es Destino Escrito Sientes que vives en un cuento Vida escrita en ningún papel Por vos, son los míos con tal Tras tu espalda de todo ha pasado No tengas miedo a la guerra de ver Destino Escrito Nada puedes hacer Vida con dichos De vuelta a la fe No pierdas tiempo De vivir muy bien Cosas prohibidas Dentro de café Hay un futuro Hay un presente Hay un pasado muy presente Hay un futuro Hay un presente Hay un pasado muy presente Tiempo Que no puedes cantar Estar de los dos que hay que saltar Sentar Abriendo las puertas Distintos puntos para nacer Distintas vidas para morir Destino Escrito No puedes hacer Vida con dichos Vida con dichos De vuelta a la fe No pierdas tiempo De vivir muy bien Cosas prohibidas Cosas prohibidas Tiempo Hay un futuro Hay un presente Hay un pasado muy presente Buscas Nuevas experiencias Tanto aprendes a tropezar Ya es Ya es Ya es Destino Escrito Nada puedes hacer Vida con dichos Vida con dichos Vida con dichos De vuelta a la fe No hay un futuro Un futuro Un presente Un pasado muy presente Hay un futuro Un futuro Un pasado muy presente Un pasado muy presente Gracias por ver el video.